Música Hay una cosa de Rolo Yo soy Rolo, para los que no saben Eso, si, otro Rolo Y ese Rolo, Rolo Que basto, camine a la terraza extra Muy basto Y no es que yo hable mal de los Rolos Porque hay gente que dice No, es que solo habla mal de los Rolos No, de cierto tipo de Rolos No todos Del 95% Digamos que los otros 5 estamos acá Ese Rolo que habla Oigan, huevón, delicioso huevón Vamos a hacerlo una vez Vamos a decir Un, dos, tres Delicioso huevón Es muy importante hacer cara de huevón Para que funcione Delicioso huevón Ese es el Rolo Este tipo de Rolo me preocupa mucho Y es que cada vez se está volviendo Un man metrosexual ¿Qué es metrosexual? Es un man que está un metro de ser homosexual Ese Rolo que ya se saluda como viejas Que vea otro Rolo Oigan, huevón, huevón Huevón Oigan, está súper churro Le tengo que contar muchas páginas Muchas páginas Camino a la cafetería Y son de los que cuando van a contar algo Nunca dicen nada Pero se entienden Pueden durar 5 o 6 horas hablando Y nunca dicen nada Pero se entienden La conversación de un Rolo es algo así como Oigan, ¿se acuerda? ¿Está bien? Estaba con esa vieja No sé qué No, no sé qué Yo mira, no sé qué Y la vieja, no No sé qué Suélteme Yo mira, no sé qué Y la vieja, no No sé qué Suélteme Y la vieja, no No sé qué ¿Se entiende? Por eso veo que la vieja Que va a ver Que no sé qué No sé qué Y no saben Pasar algo muy chistoso Para los Rolos No existe nada chistoso Para los Rolos Cualquier cosa es muy chistoso ¿Sí? No existe nada chistoso Oigan, no saben Pasar algo muy chistoso Estábamos ahí Unas encritas Y le enviamos Ay, no sé qué Y yo, ay, no sé qué Como que llegaron las pálizas De pronto nos echaron Los comproamina Con el cincincalio de pelotos Fue muy chistoso Horrible Muy paz Y no hay un ser En la vida Que no existe Un ser más bravo La vida que es Rolo Cuando hay pelea No existe No cuando se va a pegar Antes de ir a pelear No existe un ser más bravo Que un Rolo Antes de ir a pelear Porque un Rolo Pelea mucho Pero bueno Usted sabe que yo peleo mucho ¿Cuántos son, huevón? ¿Cuántos son? A mí me preocupa La pelea de los Roles ¿Ustedes han visto Un Rolo pelear? A dos Roles pelear Es traumático Uno está ahí Y como que se mira Como que no saben Tóqueme lo mato, huevón Tóqueme, huevón Tóqueme Tóqueme otra vez Es una pelea muy gay Yo creo que un día Un Rolo se va a revelar Y va a ser No más Va a pasar algo así No, un Rolo no pelea Miren, a uno como Rolo Le toca hacerse pasar Por más de otra ciudad No sé si ustedes han visto Que uno se transforma Uno va a pelear Uno de pronto Se ve caleño Se ve paisa Uno va a pelear ¿Cuántos son, chiquita? Son esos 15 costeros No, Frenzca Tú sabes que yo peleo mucho Claro, uno pelea mucho Porque uno se va ¡Venita! ¡Venita! ¡En cruzada! Que tu mamá le llora Parse ¡En cruzada! ¡Sóltame, cuacho! ¡Sóltame! Pero si no te estoy cogiendo ¡Estás jorra! ¡Ay, me duro, huevón! No, miren Un costeño Lo deja a uno listo Con una sola frase Uno se puede ir Con 15 rolos A cascar a un costeño Y uno se va Y al mal ¡Era que te pongo a mamar! ¿Ok? ¡Sano! Bueno Ahí está un paisa ¿Crees que te pongo a la gladiola o qué, parcero? No, Frenzca, paisita No tolero la gladiola Gracias También rolos que creen Que les van a correr Con frases Como las que vienen a continuación ¿Quién te pegó, chiquita? Bueno, eso es que soy usted Nada, Frenzca Tú sabes que yo peleo mucho ¡Ey, guacho, pipera! ¿En el otro? ¿Sí vengan los monos que están ahí? Está mirando rayado No, sí, es bizco Yo sé Está mirando rayado Nada, huevo Son costeños, huevo Entonces yo me les voy a los males Y ustedes me van sacando ¿Listo? De una, listo ¡Pow! Espero que no me mira Me miró, huevo Me miró Me miró Me fui, huevo Me agarra, me agarra, huevo Me agarra Me fui Pero arranque ¡Me fui, huevo! No, espere Agárreme que lo mato No vaya Listo, listo ¡Ey, ey, ey, ey! Sáqueme, huevón Sáqueme ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe con quién se metió? Espere que con esta los mato, huevo ¿Usted sabe quién es mi papá? Le digo, sí Le voy a decir Venga, marina No vaya a soltar a tu papi Tu papi es peligroso Se me va a pasar Y a este tipo de rolos Nunca le ha gustado el fútbol, ¿no? Por lo menos el fútbol es mi pasión Cuando hablo de buen fútbol Fútbol Me refiero a buen fútbol No, el fútbol es fútbol europeo No, aquí pasa Mira, esto les va a cambiar la vida Tranquilos Tranquilo Ahí va Ok Cuando hablo de buen fútbol Me refiero al fútbol europeo ¿Por qué? Porque uno solo con oír la voz De un locutor español Uno sabe que ese tipo está viendo buen fútbol Solo con la voz Uno oye la voz de un locutor español Y uno mismo se imagina la cabina de estos tipos Entapetada Sofás de cuero Los tipos tomando whiskycito Viendo buen fútbol Porque la voz se le oye Oyendo música clásica Porque la voz es algo así como Va a llevar Me toca dos Me toca dos Se la pasa Figo Figo en ancha Tira el gol Gol del real Golazo 5 a 1 Euforia del Bernabéu Gol Raúl, puedo llegar a decir Que es uno de los partidos más emocionantes Que he tenido que ver en la historia Aceptémoslo también En el fútbol argentino También hay buen fútbol Uno también oye la voz de este locutor Y se imagina la cabina de ellos Entapetada Sofás de cuero Los tipos tomando whiskycito Viendo buen fútbol Porque en la voz también se le oye Porque es algo así como La lleva Ibarra Sigue Ibarra Se la va a pasar Chicho Chicho Engacha Tira Entre esa pelota Gol Gol de Boca Gol de Martín Martín Salud Milito Palermo Y cambiamos a colombiano Cambia uno al colombiano Y uno se imagina la cabina de estos tipos Se dobra negra Botella de aguardiente Botadas por todos lados Y la de maquillaje el hincha Venga, Williamcito Venga, hágale con caché Venga Yo descubrí Y es en ese momento Que William y Nazco Se grita El cabrón es penes de la casa Venga, 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 venga Claro, porque el que le da la emoción Al fútbol colombiano Claramente no es el jugador Es el locutor Un día un locutor De fútbol colombiano Pues le da tanta emoción Que un día un tico de estos Le va a dar un infarto Y no le van a creer Hasta allá ¡Pel, pel, pel, no! ¡No, no! ¡Cae! Pero bueno, el fútbol colombiano No pueden ir al baño, ¿no? Uno ve que el arquero va a sacar Uno se secciona la vaina Está poniendo el balón Y uno va a ir al baño ¡Pel, pel, pel! ¡¿Qué pasó?! ¡No! Nada, está sacando Yo conviví con William Minascoche Fue traumático Y William Minascoche Lo que me aterró de William Minascoche Es que él llega a la casa Como William Minascoche Nunca sale de su papel Yo pensé que él impostaba la voz Sí, la impostaba Salía allá Y de pronto narraba el partido Y llegaba con otra voz a la casa Con la real O sea, estaba allá Y era ¡Hola! ¡Gore, gore, gore! Y llegaba a la casa ¡Qué, oh, miran! ¿Qué más? ¿Cómo va? William Minascoche Llega a la casa Como William Minascoche El tipo va a entrar Y es algo así como Voy Espérate, Alejandro Creo que Deje la llave del derecho ¿No? Está en el izquierdo Deje la llave del derecho Abro la puerta Entro a la casa Está mi suegreta ¡Qué, oh, suegreta! ¡Cómo va! Bueno, mi amor Voy a ir a ver Si me dejaste de almuerzo Abro la cocina Abro la nevera ¡Uy! Están en huelga Los ratones Me dejo arroz con pega Arroz con pega ¡Me encanta el arroz con pega! ¡Para! Se voltea el hijo haciendo el tarea ¡Hola, mi amor! ¿Qué haces? ¡Matemalicas! ¡Uy! Me encanta la marcarinas El dos se la pasa al cuatro El otro se la pasa al seis Se la pasa al ocho Se la pasa al ocho Bueno, mi amor Voy a ir a hacer popis Voy a ir a Peter Peorero Voy llegando al baño Fugo el papel en el derecho En el centro En el izquierdo Y me siento Va a pedir un favor muy grande Y es que nos vamos a imaginar Por un segundo A William Minasco Chen Haciendo popis con caché William Minasco Chen En el baño Debe ser algo así Así como Y Se coloca por izquierda ¡Uy! Se coloca por derecha ¡Tocó la grama! ¡Tocó la grama! ¡Tacera ya, mi amor! ¿Cuánto te pasa? ¡Cinco minutos! Y de pronto ¡Ya largué! ¡Y! ¡Terminó! ¡Este va junto ¡Ya largué! ¡Tací! 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 ¡Aplausos!